¡Holis, holis! Mi nombre es Laura Cruzeta y bienvenidos a un nuevo video. Como dice en el título, aquí debajo estaré haciendo un vlog, claro que sí, porque por fin, por fin, por fin, me voy a reunir con mis amigas, con el 5 de 5, que ustedes ya la conocen porque el primer video que hice para YouTube aparece en ellas. Después de tanto tiempo, meses, no sé, como 5 meses o 6, no la he visto. Nada más siempre he visto a una, a Rosani, porque siempre vivamos más así. Aunque ella viene de Santiago porque vive en Santiago, no vive en Moca, pero tiene muchos compromisos porque ya entraron a la universidad y ya no tienen esa libertad que teníamos antes cuando estábamos en el colegio porque ustedes saben, ¿verdad? Pero, gracias a Dios, después de mucho tiempo, ya nos vamos a reunir y nos vamos a ver. Así que, ya ustedes saben, le voy a mostrar todo cuando ya estemos juntas. Yo la voy a grabar desde aquí, desde mi casa, como ya lo estoy haciendo. Pero, cuando estemos juntas, ya reunidas todas las 5, le voy a grabar y le voy a enseñar cómo... Todo, todo, todo lo que vamos a hacer, le voy a enseñar. Entonces, una... Entonces van a ver una, a Rosani, que cuando ella venga, ya venía de Santiago, ustedes la van a ver porque yo la voy a mostrar. Y ella me trae un regalo porque mi cumpleaños se está acercando. Y cada vez que ella venga usted de Santiago, me va a traer un regalo. Claro que sí, yo la amo a ella. Entonces, cuando ya llegue, le voy a grabar porque ella va a tocar y así lo voy a ver. Desde que llega, jodiendome la vida, pero yo la quiero mucho. Jode mucho, pero yo la quiero. Entonces, y no eran mis fachas porque son las 12, las 12 de mediodía y me acabo de levantar. Entonces... Así que, hablamos en un par de segundos. Bueno, Rosani no ha llegado. Son casi las 5 de la tarde. Y yo me bañé ya. Me falta cambiarme. Voy a pintarme las cejas un poco. Voy a ponerme un poco de base. Yo uso la pomada Sky. Le he hecho un poco de diluyente. Miren, para que... Me queden para qué. Para que se... Está dura la pomada entonces, para que se ablande. No sé cómo se dice. ¿Qué pasa? No sé cómo se dice. Creo que yo pareco Ahí esto, que parece una verruga Una verruga parece Ahora lo que yo hago es Corregirmelas con este quarter torch Es un tutorial que yo estoy haciendo Un vlog, cuártelo, pero bueno Y una brochita así Plana Los ojos están listas Entonces yo me pongo este Primark Aquí A la base Entonces me voy a poner este color torch Para las ojeras Porque Dime tú O no pongo estos ojos bollados Dime Donde vamos a checar Donde vamos a poror Donde vamos a poror Yo le estoy haciendo a ustedes Un tutorial Un tutorial Estoy haciendo a ustedes Para que se quejen Para que se quejen de mi Ay, yo ya lo tengo Llegó la tipa Entonces me van a ver Me regala No abre Vecina, pero ábreme ¿Y dónde te regalo? Ay, espérate Regalo, por favor Pásame No pasa Aquí No hay luz Me la coitaron Ya estoy lista No la seguir grabando Porque El celular Se me descargó Entonces Hay que ponerla a cargar ¿Verdad? Claro que sí Yo me peiné más mal Pero Es a comer No es a ver un juego Como dice Yoli Ya nos vamos Así que Hablamos ahora Miren mi pinta Miren mi flow Apareció la loca Cuando no le da tiempo Claro Yo no peiné Me en el Uber Mi amor Señores Después de 10 años Ay, después de 10 años Oh my gosh Lo estoy yo Abrácense Abrácense A uno A uno A uno ¡Hola! Estamos esperando que nos vengan a buscar ¡Claro que sí! Mentira la Yoli Porque ya nosotros no vinieron a buscar ¿Y si nos atracan? ¿Qué nos va a atracar a nosotros? No sé en cuartos La que tiene los cuartos Esta Yo viendo Yoli Es la baba de Rosani Porque cuando ella habla La baba tuya Por eso que Yoli está Yoli está diciendo Digo que está lloviendo ¿Cómo se paró? Pensar en ti, bebé Pero que no Ay, Dios mío Yo no me la sé Porque ella está gozando Ella está en clase ¿Cómo que ella coge clase, señora? En Teteo Que yo Porque con un vuelo Ya yo nada Y ya llegamos Y ya llegamos Ana, claro que sí Dándolos todo Lo que llegamos Nosotras Mi vecino y brisa Dile hola a mi Esa es la más preciosa Ay, miren eso Miren eso Yoren el pajón Porque la hermana de Rosani Ni me estaba perdonando Y me la fue así Así que Ignoren Ignoren Pues hasta aquí el video de hoy Si te gustó Dale like Comenta Suscríbete Si todavía no te has suscrito Y activa la campanita Para que no te pierdas Un video mío